Hoy en Don Toño Cocina prepararemos unos ricos biscuits. Antes de empezar, vamos a mandar un saludo muy especial para el licenciado en enfermería José Natividad Chárez y su esposa, Mesli Castillo. Vamos con la receta. Los ingredientes para nuestros ricos biscuits son 500 gramos de harina de todo uso, 200 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, 15 gramos de levadura seca, 25 gramos de polvo para hornear, 7 gramos de sal, 2 huevos, 180 mililitros de leche tibia. Tenemos aquí un huevo más, ese es para barnizar y aquí tenemos una harina extra para trabajar nuestra masa. El siguiente paso para preparar nuestros ricos biscuits, vamos a vaciar nuestra harina en una mesa de trabajo y vamos a hacer un volcancito. Y aquí vamos a ingresar nuestra azúcar, nuestra levadura. El polvo para hornear lo vamos a poner en la orilla. Y aquí vamos a ingresar también nuestros huevos. Y aquí vamos a ingresar ya nuestra leche tibia. Y seguimos mezclando. Aquí tenemos nuestra mantequilla a temperatura ambiente, o sea, de que no esté muy fría. Hay que sacarla desde temprano para que no se nos vaya a enfriar nuestra leche. Y aquí vamos a integrarla. Y aquí empezamos a preparar. Y aquí vamos a seguirnos enfriamos. Y aquí vamos a tomar las minas. y aquí la tallamos y aquí vamos a echar poquita harina de la que reservamos para ya trabajar aquí nos quitamos bien muy bien nuestra masa y ya envolvemos nuestra harina para empezar a preparar nuestro hibisque y aquí el siguiente paso ya vamos a empezar a estirar a palotear nuestra masa que quede un poquito vamos a poner harina y también aquí arriba a nuestro palo también vamos a darle un tríptico a nuestra a nuestra masa ya para que agarre el cuerpo nuestro hibisque aquí hacemos un cuadradito nuestra masa quedó muy manejable y aquí hacemos el doblez el tríptico aquí lo ponemos y damos la vuelta vamos a darle dos y aquí hacemos lo mismo y aquí ya preparamos para cortar nuestros hibisque el siguiente paso ya tenemos aquí preparada nuestra masa para nuestros ricos biscuit aquí va a quedar más o menos de unos dos centímetros de alto ya la preparación como le hicimos y vamos a tener una charola si no tenemos este es un papel estrella que es para hornear si no lo consiguen pues le ponemos mantequilla o manteca vegetal a nuestra charola y ahí ya ponemos nuestros biscuit también les quiero recordar que hay que poner a calentar ahorita nuestro horno vamos a darle 200 grados durante preparamos esto 20 minutos más o menos para que quede bien precalentado nuestro horno vamos a preparar pues miren yo no conseguí el molde para biscuit pero ahí se consiguen ustedes ahí ahí le ingenian miren yo tengo este vaso y aquí lo cortamos y aquí lo ponemos al revés y vamos a acomodar aquí nuestra nuestra masa que no sobró vamos a darle otro doblez y ahora nada más le damos uno ya no tantos recuerden recuerden que la masita nos tiene que quedar un poquito húmeda hay que estar enharinando un poquito nuestra mesa de trabajo y con el que estamos extendiendo y aquí y aquí igual vamos a partir hacer nuestros biscuit aquí si ustedes quieren este hacerlos más chicos agarrar otro molde más pequeño también pueden hacer de una lata de atún vacía te hacen un agujerito y con eso también puede que les quede un poquito más chicos y así tenemos ya preparado nuestro nuestro biscuit aquí es el momento de preparar el ombliguito yo tengo esta molde de doblas vamos a centrarlo bien ahí está con todos vamos a Ahí los tenemos. Y aquí en el siguiente paso vamos a poner nuestra clara, perdón, nuestra yema para barnizar nuestros ricos bisque. Y aquí con un tenedor, aquí tengo este batidorcito, vamos a batir muy bien nuestra yema. Y aquí ya la tenemos preparada. Vamos a, con una arbolita, quitarle el exceso de harina que tengamos por aquí. Con mucho cuidado porque ya está agarrando un poquito de volumen para que no se baje. Ahora sí, vamos a darle su barnizada. Con este medio kilo de harina pueden salir 10, máximo 10 bisque. Aquí me salió nueve porque yo no sé, me pasé yo creo que los dejé un poquito más gorditos unos, pero ustedes más o menos es un promedio de 10 bisque. A lo mejor también porque estaba un poquito más grande mi cortador. Y aquí lo dejamos reposando mientras calienta nuestro horno. Aquí lo dejamos un poquito. Y ahorita que llevemos a hornear, le damos otra barnizada más con lo que nos quedó de nuestra yema. Aquí le dimos una segunda barnizada con lo que nos quedó de nuestra yema. Y vamos a llevarlo a hornear por 25 minutos a 200 grados. Vamos a llevarlo. Y así quedaron nuestros riscos bisque. Y así quedaron nuestros riscos bisque. Mmm esponjaditos miren. Espero y les haya gustado. Y no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar. Gracias, los espero en el próximo video.